Soy mazomista Fáticos disturbios Mi cuerpo pide Antidisturbios Soy masoquista Señor agente Pago expuestos Pérdete fuerte Si estoy cachondo, busco alguna manifestación Te pegan gratis y te dan clases de sumisión Déjame cojo Pétame el ojo Soy masoquista Me gusta el sado Y los agentes Uniformados Soy masoquista Como lo gozo Con las torturas Del calabozo Voy mas caliente Que un contenedor en llamas Saca tu manguera Y apuntame a la cara Déjame cojo Pétame el ojo Dame con la porra Hasta que me corra Dame con la porra Hasta que me corra Dame con la porra Hasta que me corra Dame con la porra Hoy seré tu zorra Ponme las esposas, dame fuerte contra la pared No son gritos de dolor, son gemidos de placer Qué duras tienes las pelotas, las quiero probar Soy compañero, es mi palabra de seguridad Dame con la porra, hasta que me corra Dame con la porra, hasta que me corra Dame con la porra, hasta que me corra Dame con la porra, hoy seré tu zorra Brutalidad policial Vamos de la mano de la manía al hospital Brutalidad policial Vamos de la mano de la manía al hospital